...de Luis Enrique y este es Piqué esta mañana que estaba cabreado con los rondos. Como no le dejan hablar de los árbitros, tendré que rajar de los compañeros, que lo ha tocado este, que lo ha tocado el otro, pero de los árbitros ni una palabra, ahí está. Piqué, ha estado tenso el tema, mira. ¿La has tocado tú? ¿La has tocado tú que lo he visto yo? Se ha puesto... Se ha puesto mandón, ¿eh? Se ha puesto mandón Piqué ahí. De contentar a Piqué. Bueno, después de las últimas quejas de Piqué sobre los árbitros, nadie ha dicho ni una palabra más en el FC Barcelona. Y Luis Enrique, el último unir en esa línea.